Tú me dices, yo te digo, que así empieza nuestra guerra cotidiana. Yo me armo de adjetivos, tú conjugas el peor de mis pasados, y te apunto donde duele, y te acuerdo el peor de tus pecados. Tú reviras la ofensiva, y disparas donde sabes que hace daño. Si en el campo de batalla, quedan muertos los minutos que perdemos. Tú me dices, yo te digo, y así acaba nuestra guerra cotidiana, esta guerra sin cuartel que nadie gana. Porque hablamos, y no usamos ese tiempo en darnos besos, en pintarnos con las manos las caricias que queremos, y que no nos damos, porque siempre hablamos, de lo tuyo y de lo mío, del pasado y los culpables, mientras muere otro minuto, porque hablamos. Ya te dije, que no es cierto, ya dijiste que tú no eres lo que digo. Y el fantasma de la duda, se abre paso en la frontera del futuro, Y el presente moribundo, se consuela con lo poco que nos queda. Y te quiero, y me quieres, pero somos más idiotas que sensatos, Y aparecen otro día. Y nos van quedando llagas incurables, de esta maldita enfermedad de hablar de más. Porque hablamos, y no usamos ese tiempo en darnos besos, en pintarnos con las manos las caricias que queremos, Y que no nos damos, porque siempre hablamos, de lo tuyo y de lo mío, del pasado y los culpables, mientras muere otro minuto, porque hablamos. Mientras muere otro minuto, porque hablamos. Mientras muere otro minuto, porque hablamos.